Hola señora Paz, la verdad es que va camino al cielo, que va a estar tranquila, está mejor que nosotros y seguramente Dios la está esperando con los brazos abiertos. Lo más difícil ahorita es su familia, que la verdad por más que digas está enferma, fue lo mejor, por más que digas todo, el dolor a la familia, el dolor de los seres queridos, sinceramente solamente el tiempo puede ayudar. ¿Cuál es el mayor recuerdo que te queda ahorita en este momento, lo que más se te viene a la mente de ella? Pues mira, tengo muchos recuerdos de ella, porque desde chiquita yo la conocí y fue muy amiga de mis papás, entonces tengo muchos, muchos recuerdos de ella, pero lo más cercano que tengo es una caricia y una buena palabra, una bonita palabra para la gente. Y una mujer que siempre la entregó a todo el que se le acercaba, ¿no? Sí, sabes que siempre te daba cariño, mucho cariño, una mujer muy cariñosa, muy amable y pues lo único que puedo decir es de verdad que estoy segura que Dios la está esperando con los brazos abiertos y va a estar mejor. Y dos ángeles, ¿no? Señora que la están esperando también su hijo y su amigo del árbol. Así es, el chato y su hijo, claro que sí, ahí están con él, con mi mamá y con mi papá, ya me los imagino. Señora, gracias. No, gracias a ustedes, que descanse en paz, Carmen Salinas. Gracias. Una grande. Gracias. Gracias, señora. Gracias.